Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando en el área de matemática. El tema de hoy es la multiplicación. Van a jugar a un juego, que es el juego de la OCA. En él van a tener que repasar las tablas y algún otro que otro contenido van a encontrar. Así que los invito a que vayan a la plataforma, a que lean bien las reglas del juego. Van a poder jugar con su familia en la casa y aprender a su vez. Así que cualquier consulta, saben que pueden mandar un mensajito a una videollamada. Y nos estamos viéndonos. ¡Chau chicos!